¿Qué es esto? Un pueblo abandonado. ¿Y a qué hemos venido aquí? Pues nada mejor que hacer que un chequeo. ¿Un chequeo aquí? Mal está la seguridad social, pero por muy abandonados que tengan los hospitales, esto no tiene pinta de ser un hospital. Oye, sí. Bueno, yo voy por aquí, pero lo loco, porque no sé dónde estamos. Oiga, le pide paso a un coche. ¿Verdad que sí? Sí. Creí que era una alucinación mía, porque hace un rato... ...que oigo el claxon. Pero no nos sigue ningún coche. Oiga que sí, que nos sigue un jeep de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Un jeep? Yo no lo veo. Lo oigo, pero no lo veo. ¿Se ha parado? Vamos a bajar a verlo. El próximo mensaje nos lo envían en un misil. De menos no se haga fe, hombre. Su amigo es tonto y usted gaffe. Espía, que no me ragen, que no me van a encontrar nada. Si ni siquiera he desayunado hoy... Por favor, ¡alto todo el mundo! ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿A qué han venido a nuestro pueblo? Pero este pueblo no está abandonado. No, señorita. Estamos nosotros tres. Yo. Ese que es mi marido y ese que es mi cónyuge. ¿Su qué? Mi lío, que lo ha dicho un plan fino. ¿Y ustedes quiénes son? Está claro, Amancia. Han venido a hacer una matanza de cerdos ilegal. Eh, cuidado, eh. Matanza ilegal vale. Pero de cerdos, un respeto. Me cago en lava. Me los cargo a todos. No te sigues, Lorenzo. Es muy echado para adelante. Como hizo la guerra. Ah, ¿sí? ¿En qué bando? En los dos. Primero estuvo el uno y luego se pasó al otro. ¿Y por qué? ¡Por joder! ¡Ale, váyase! Voy a coger mi ropa, no voy a ir en camisón por la calle. Esta joven viene conmigo. ¿Por qué? Porque, porque... Ah, porque es mi cónyuge. Vale, lárguese. Ya está listo el café. Te falta mucho. No, no, no. Y me hacía falta, de veras, esta ducha. Porque estaba hecho un guarro. Bueno, no te haces. Esta noche dormirás tranquila. Oye, ¿qué lunar más grande tienes en el hombro? ¿Un lunario? Pues si no lo he tenido en mi vida. Me habrá salido estos días, con tantos sustos. ¿Un lunario? Pues si no lo he tenido en mi vida. Esto lo he visto yo en una película de Gico. Date la vuelta. Mátame de frente, espía. Calla y date la vuelta. No me hagas sufrir mucho. Pero, ¿qué es eso? ¿No lo adivinas? No. ¿Qué es? El microfil. Irina te lo puso encima, en forma de lunar. Lo has llevado puesto sin saberlo. Pero, ¿qué he llevado encima el microfil y no me he dado ni cuenta? Espera, espera un momento, espía, espera. Espera. Espía. Espía. Oye, ¿pero estás segura? Segurísima. Conozco a Irina, hizo un buen trabajo. ¿Y ahí caben todas las conclusiones de una reunión para unir a las dos Alemanias? Caben. Pues entonces... ¿Qué vas a hacer? Quemarlo. Si España estuviese dividida por una línea que fuese de la Coruña Almería, yo colaboraría con todos los que quisiesen hacer desaparecer esa línea. Has hecho mal. Nadie va a creer que has quemado algo por lo que darían muchos millones. Y van a seguir persiguiéndote durante toda tu vida. En nuestro mundo es fácil entrar, como en tu caso, pero es dificilísimo salir. Pero si ya no hay microfilm, me dejarán en paz. Abre. Debe ser el detective que viene a traerme el chaqué. Ahora volveré a mi vida tranquila, pacífica y gris. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ahora verás, imbécil! ¡Cretino! ¡Que eres un cretino! ¡Ustras locas! ¡Hola! ¡Solo diez minutos! ¡Uy, qué mala patria! Ya estoy aquí. Perdón el retraso, pero es que al salir de Cuenca unos espías... Bueno, no se lo van a creer. Es que he pillado mucho tráfico. La salida de los colegios... Eres un imbécil. La primera cita importante que tienes conmigo y llegas tarde. ¡Pero yo te meteré en cintura! ¡No vas a salir a la calle! ¡De la fábrica a la casa y de la casa a la fábrica! ¡Eso a ti hay que atarte corto, sin vergüenza! ¡Pero, mujer, si solo han sido diez minutitos de nada! ¡Diez minutitos! Mira, que yo no soy el único que llega tarde a la boda. ¡Otra vez el treinta y seis! ¡Ya está! ¡Espía, Altasi! Tenía razón, ya soy uno de los vuestros. Y esto sí que es vida y no la que me esperaba. Por cierto, ¿cómo te llamas? Hertha Hitler. ¿Hertha? ¿Hitler? Sí, era mi abuelo. Tampoco era mal abuelo. Me parece que tú y yo la vamos a formar. ¡Adelante! Se va. Y me ha hecho perder mis cincuenta mil pesetas. Y a mí cuarenta mil duros. Y el Tatsi. ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Cáste! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡A la cima! Dime, mira! ¡A la cima! ¡Vamos! ¡BonaTeam!